Mucho gusto, yo me llamo Teresa Suárez, pero todo el mundo me dice Gaviota. Un placer, Gaviota. Fe con aroma de mujer es una telenovela colombiana producida por RCN Televisión, cuya premier tuvo lugar el pasado 10 de mayo en Colombia. Esta semana, el canal Telemundo la estrenó en los Estados Unidos. ¿Quieres una recolectora de café? Yo estoy segura que Lucía no lo va a soltar tan fácil. Te mereces la cárcel. Es una adaptación de la producción del mismo nombre, escrita por Fernando Gaitán, que llegó a las pantallas en 1994. Tengo que regresar a Nueva York. Si Gaviota está entusiasmada, yo le diría que se va de ese bus, porque con ese hombre... La historia gira alrededor de Gaviota, quien al lado de su mamá, trabaja cada año como recolectora de café en la hacienda Casablanca. Sus sueños de convertirse en propietarias de una porción de tierra se ven truncados y Gaviota inicia con el hijo del patrón una historia de amor imposible. Yo quiero tener el primer nieto vallero. Usted me gusta así como es. André en mi lado, que nada ni nadie nos va a separar. El elenco de Café con Aroma de Mujer es encabezado por Laura Londoño. A su lado actúan William Levy, Carmen Villalobos, Diego Calaví, Lincoln Palomeque, Caterine Vélez, Luces Velázquez, Andrés Toro, María Teresa Barreto y Ramiro Meneses, entre otros. El rodaje de la telenovela trajo a sus protagonistas por unos días a Nueva York, ocasión que aproveché para hablar con la mujer que ahora y de manera vibrante y fresca da vida a la Gaviota. Es que usted canta muy bonito. De verdad, pues me alegra mucho que le haya gustado. Laura, bienvenida a Nueva York, ¿cómo estás? Muy bien, Alfonso. Muy bien, feliz. Tú no te imaginas la alegría que siento y que estoy seguro de que mucha gente también siente de reencontrarse con esta historia. ¿Cómo ha sido para ti esta experiencia hasta ahora? Maravillosa, divina. Igual, yo soy una de esas personas que sienten inmensa alegría de hacer parte de esta historia, de poder tener una voz en medio de esta sinfonía, que es como lo que yo siento que es una grabación, donde todos tenemos una vocecita o un silencio o algo que contar de semejante historia tan maravillosa, de lo que significa, significó y sigue significando para nuestro país, de la enorme responsabilidad, la enorme gratitud, la honra que se siente también de hacer parte del proyecto, del elenco, que es maravilloso, de todo el equipo, realmente todo el equipo. De arriba a abajo se siente súper sólido, súper bonito, como que estamos haciendo algo importante. Imagínese, Salinas, cuando yo aprenda más, conozca, sepa más, ahí sí no me parece nadie. Bueno, así lo que son mujeres con berraquera y ganas para trabajar en la tierra, mijo. Trabajan a sol la sombra y le crían hijos, mijo, y no se le quejan. Cuando café con aroma de mujer llegó inicialmente, reunió a toda una nación. Estamos saliendo de una pandemia y se necesita que nos reunamos de nuevo. Así que este café llega en un momento perfecto, no solo a nivel nacional, sino internacional. Con un mensaje súper bonito, porque además estoy seguro de que va a ocurrir el nuevo fenómeno. ¿Tú cómo te sientes con respecto a esa situación de café? Pues eso es una cosa muy bonita que sucedió en ese momento, que ahorita debido a la pandemia siento que también está volviendo a suceder por razones diferentes. Con esto, digamos, podríamos volverlo a lograr con esa misma razón, con el motivo de esta historia. Pero creo que es un momento histórico en donde nos estamos acordando de lo que es No cada uno ver televisión en su cuarto solo, sino estar en familia o con los amigos, con los seres queridos. Como que ha retomado nuevamente una importancia maravillosa. Estábamos muy acostumbrados ya como en este trajín del afán de nuestra vida de andar solos por la vida. Cada uno con sus objetivos y sus metas y sus cosas. Y si no había tiempo para verse, no pasaba nada. No pasaba nada. Ahora sí, ahora sí. Para mí, por ejemplo, el valor de la amistad de la familia volvió a cobrar como eso, como un peso y un valor gigantesco. Mucho mayor que antes. Entonces, sin duda estamos en un momento en donde hay que resaltar eso aún más. Para todos yo creo que está muy claro cuáles son las cosas importantes y se han replanteado como las prioridades en la vida. Y si nos podemos reunir alrededor de cosas bonitas que nos inspiren, que nos llenen de felicidad, de ánimo, de esto que tú dices, además de una nación, de sentir que somos parte todos de una sola cosa, de un mismo lugar, y que es juntos que vamos a salir adelante, pues qué bendición. Te amo, Sebastián. Mucho gusto. Yo me llamo Teresa Suárez, pero todo el mundo me dice Gaviota. Un placer, Gaviota. No puede quitarle la vista de encima. O sea, es como una especie de imán. ¿Cómo se construye un personaje que es parte de la cultura popular? Para un artista, obviamente no puedes repetir, obviamente no quieres hacerlo. Entonces, ¿desde dónde arranca esto? ¿Desde el libreto? ¿Cómo pasa? Sí, sí. El libreto es base. El libreto creo que es la clave, digamos, para los actores, para volver a crear, porque si no caes fácilmente en eso que dices, es como en la imitación. Esto ya tuvo una voz, ya tuvo un color, ya tuvo unos actores, ya tuvo unos directores, tuvo un momento que fue maravilloso, que no hay por qué ni siquiera tratar de repetir, porque no va a suceder para empezar. Y porque todos somos muy diferentes, no solamente los actores, que tenemos un color y unas características distintas, también el director, todo el equipo, digamos que tú sabes que cuando uno se une como en 100 equipos de trabajo, surgen muchas cosas que no dependen solamente de ti, depende de lo que se crea, como la vida que surge entre todos. Pero además también es el momento histórico. Han pasado casi 30 años. En esta época, en 30 años, han cambiado muchas cosas. Tenemos todo el tema de la tecnología, es completamente diferente, hace que nos relacionemos de manera distinta, pero también el rol de la mujer. Café con aroma de mujer es una historia donde el rol femenino es importantísimo. Y si algo ha cambiado, es ese rol nuestro como mujeres en la sociedad. Entonces, si antes veíamos una gaviota que volaba lejos y alto, esta tiene que volar más lejos y más alto, porque las mujeres hoy en día podemos lograr muchas más cosas que antes. Y si el gaviota hace 30 años le abrió camino a las mujeres para lograr y alcanzar cosas, hoy ese camino tiene que ir más y más y más y más lejos, porque estamos en el momento donde se nos permite cada vez más. ¿Quién es esta? Es una recolectora de café. Esto no es un capricho mío, ni estoy jugando con ella. Es que usted no es más que una diversión para mi hermano, gaviota. ¿Estoy siendo tan diferente si cree que esa relación vaya para alguna parte? ¿Él en New York? ¿Usted aquí? Es que entre él y yo, no sé, nos divide el mundo entero, el mundo y un poco a plata. Hay una cosa que recuerdo con especial afecto y es la relación de gaviota con su mamá. ¿Cómo ha sido este trabajo para ti? Es espectacular. Yo creo que esa es como... Aquí, café, son varias historias de amor. Y esa puede ser una de las más fuertes que tenemos en la historia. Ese amor que sienten esas dos mujeres. Que es una... Es como si fueran una sola. Es una sola con voz de dos mujeres diferentes, pero que hacen una copla perfecta a trabajar con Katherine Vélez. Es divino, es la segunda vez que somos mamá e hija. Entonces ya, afortunadamente, existe como esa complicidad, esa confianza, ese juego que es tan clave para este trabajo. Ha sido muy, muy lindo. Esa es una de las grandes historias de amor. Hermosa es usted. Usted es perfecta. Los barrios no se lo merecen, no merecen que usted piense en ellos. Usted puede convertir en la líder que necesita esta región. ¿Y qué hablaron? Tuvimos una muy buena conversación. Ahora esta producción te trae a Nueva York. Las locaciones han sido fundamentales, me imagino, también en la construcción del personaje para ti. Háblame de ese aspecto. Mira, uno siempre puede estudiar la escena, leerla, trabajar sobre el texto, pero también tienes que dejar ese espacio abierto para lo que sucede en la escena. Y suceden muchas cosas como que el lugar donde estás, o los actores con los que estás, o la manera en que te dirigen, te cambian todo. Puede que tú tengas estudiado ciertas cosas, pero luego llegas a Times Square, a la mitad de este lugar caótico, maravilloso, emocionante, inspirador. Y pues eso te cambia la manera en que tú dices tu texto, en que las emociones pasan a través tuyo. Entonces siempre hay que dejar como ese espacio para dejarse permear por lo que sucede. Y Nueva York es una ciudad absolutamente como te estimula en todos los aspectos. Está uno siempre lleno de información y eso es divino. Es una delicia poder trabajar acá. Sabes que también es divino tenerte aquí en Nueva York. Qué chévere que la producción haya llegado acá. Muchas gracias por tu tiempo y mucha suerte con todo. Amén. Muchas gracias a ti y a todos ustedes. Imagínate nosotros aquí recolectando nuestro propio café. Gaviota que ve a lo lejos, vuela muy alto. Desde Nueva York, soy Alfonso Díaz y esto fue Celebrities en Flash Fashion. ¡Viene! ¡Viene! ¡Viene!